lo interpretéis como vuestro y lo sintáis como yo lo siento porque de eso se trata las canciones de sentir no se trata de cantar bien o cantar mal o hacer más notas agud bueno que también, ¿sabes? pero lo importante es lo que cuenta la canción y se os emociona y se os hace sentir y es mi intención con todas y cada una de mis canciones para vosotros hoy, todo es como aquello que ya fue y todo me recuerda aquel instante el tacto de tus manos en aquel hotel y voy sordo, ciego y mudo ya lo sé lo poco que se puede llegar a entender lo efímero es un tópico por una vez y ahora que me tienes puedo ser cada esquina de este círculo al revés que quiero y que me sale sonreír es mi cielo el mismo cielo que tú ves y es ahora cuando todo lo que ves se dibuja se dibuja ten cuidado en su papel cuando miro y no te veo alrededor agachete el boceto de tu piel y ves te dije que esta vez saldría bien que dos puertas cerradas hablan que no me importa el cómo sino el quién yo soy todo lo que un día quise ser y floto sin motivo con tus pies mi brújula, mi musa, mi mujer y ahora suelo pensar en volver reducir un poco al aire entre tú y yo y paso si seguimos tan distantes abrazados con el timbre de tu voz y es ahora cuando todo lo que ves se dibuja con cuidado en su papel cuando miro y no te veo alrededor cuando miro y no te veo alrededor anochece el boceto de tu piel y es ahora cuando todo lo que ves se dibuja con cuidado en su papel y cuando miro y no te veo alrededor Anotese